Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy jugaremos a ser un asesino o una víctima en Roblox Escaparemos de nuestro asesino para que no nos elimine Nos jugaremos la vida y salvaremos a nuestros compañeros Y nos convertiremos en... DIMENSIVE Esto es épico Pero antes tenéis que ayudarme Tengo mucha sed y este shake parece que me diga que me lo bebo Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando ¡No te lo bebas! ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! Lo siento chicos, tenía mucha sed Vale chicos, vamos a empezar Nos tocará ser la víctima O nos tocará ser el asesino ¡Nos ha tocado ser víctimas chicos! ¡Vamos! Tenemos ese tiempo de espada, podemos esconder chicos Sí, sí, pero cierra las puertas ¡Me escondo aquí chicos, eh! ¡Oh, qué miedo! ¿Me encontrarán chicos? Dejadnos en comentarios si me encontrarán y me asesinarán O si me salvaré ¡Oh! ¡Han muerto! ¡Han matado a alguien ahí chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Ya han matado a dos! Ay, creo que se me ve un poco, ¿no? ¡Se me ve un brazo! ¡No! ¡No te metas aquí! Esta tiquita, esta tiquita, eh ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que irse chicos! ¡Ahí que irse chicos! ¿Viene detrás mío? ¡Quiero que lo sigo! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Quedan dos minutos todavía chicos! Creo que está aquí al lado No, me están viendo ahora ¡Viene por aquí! ¡Viene, viene, viene chicos! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene chica, viene! ¡No, chico! ¡Revividme! ¡Revividme! ¡Me llena! ¡Me llora! ¡Que viene! ¡Me revive, me revive! ¡Chico, me revive! ¡Oh, te quiero! ¡Eres mi amada salvadora! ¡Vamos! Me voy, me voy para no molestarme Aquí, me pongo aquí ¡Chicos, que no lo pasamos! ¡Gracias a mi salvadora! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Pablo! ¡Me salvé! ¡Mi salvadora! ¡Ay! ¡Contigo siempre! ¡A todas partes! ¡Nueva partida, chicos! ¿No es toque a ser el asesino? Vamos, hay que escóndese, chicos Me escondo aquí atrás Me escondo aquí atrás, chicos ¡Ya empieza matando, chicos! ¡Ya empieza matando! ¡Oh, está delante! ¡Oh, está delante! Está ahí, está ahí, chicos ¿Lo habéis visto? ¿Podría revivirlo? Lo están reviviendo ¡No! ¡No! Ha ido a matarlos Han caído en su trampa ¿Ves? Está esperando a que los revivan Está esperando a que los revivan ¡Chicos! ¿Ves? Vuelve otra vez Pero el que no sabe es que voy Voy y los revivo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo habéis revivido! ¡Viene! Chicos No puedo ir No voy a poder ir a revivir, ¿eh? ¡Es muy bueno! ¡Eres asesino! Está esperando para que los reviva Para que no los pueda revivir, chicos ¡No los puedo revivir! ¡Es que solo quedo yo! ¡Si voy, muero! ¡One, two, letras es coming for you! ¡FREE, four, letras! ¡Mierda, me está viendo! ¡FREE, six, three, six, six, seven, eight, ten, clarity! ¡Asesino! 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 ¡Sí! Soy asesino chicos Y mirad el asesino que soy Grim sé que está aquí ¿Los mataré a todos? La tengo que matar chicos Porque si no me lo va a revir Venid aquí Fuera Fuera Ahí hay otro Muerto Dos minutos chicos Estoy súper concentrado Vale, los veo Veo dos allí Muerta Muerta El otro está ahí chicos Creo que lo he visto Solo me queda ella Aquí está Mi última víctima Vamos chicos Vamos a intentar salvar Voy a intentar salvarlo chicos Voy a intentar salvarlo chicos Los salgo, los salgo, los salgo Vamos Vamos compi Voy a intentar revivir Está ahí el asesino Vamos 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 chicos Soy el salvador de esta partida Vale, nos está viendo ahora Vale Nos está viendo Nos tenemos que ir Está ahí Está ahí Hay muchos ahí para poder salvar No, has cayó en su trampa No, no, hay que irse No, no Me salvo Me salvo chicos ¡Me salva! ¡Chico! ¡Me salva! ¡No! 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 ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súper partida! Con esta partida nos despedimos chicos Espero que os haya gustado Dejad un like, suscribiros ¡Adiós! ¡Me he marchado!